Mientras que las vaquillas son, en el tenta de luz, En un lugar y nada más, nada más, a los goberos, por fuera del redonde, por ciento de pie del acechío, sentado a llorar, chiquitío, sentado a llorar, silencio, con su moletín y enjugar sus lágrimas de perro, con su moletín y enjugar sus lágrimas de perro. La noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga y alejos, se empiezan a acomodar, las estrellas en el cielo, y rumbo hacia los cojones, seré al chiquiño que va desierto, el que quiere torear un toro, su vida puede por presión. Silencio, los caporales están durmiendo, los toros, los toros, los toros en los cojones, andan inquietos, un capote en la puchilla. A la luz, a la luz, a la luz. No hay la luz, no hay la luz, no hay la luz, no hay la luz, no hay la luz. Si yo... Y como dice ese público, como dice... ¡Echalo bonito! ¡A todo! A ese público quiere escucharlo. De pronto la noche hermosa, mi suelo ya está llorando. Palomas, palomas blancas vienen al cielo, vienen bajando. Mentiras y son mayuelos, mayuelos blancos, llenos de llanto, llegando por la cascarilla, sobre el chiquichú que ha borrachado. No hay la luz, no hay la luz, no hay la luz. Un niño en el que Val Jaume. ¡En el que dancing hay la luz, no hay la luz, no hay la luz. Estoy llorando